Si nos fijamos en la pantalla, los números que no han sido utilizados son el 5, sacalo el 5 Tenerlo ahí en la mano En la mesa ponelo, ponelo en la mesa, así lo podemos ver todo, si? El 5, el 44 El 61 El 66 Ema, 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 Ema 66 Allá estas, ahí Y el 81 Perfecto, si? Hay 3 números ahí, y hay 2 números allá que no han sido utilizados Todos los otros numeritos los van a meter dentro del bolillero Ahí Todos los demás, esos 5 no No metan de avario porque se les van a caer las pelotas Despacito Vamos metiendo No, es una remera de dial de Qatar No, es una remera de dial de Qatar No, un solo numerito porque en solo gasto Bueno No me cuido, no me cuido No me cuido ¿Listo? Bueno, ahora cerramos la tapita Y pongalo eso en el lugar donde va Cada uno en el numerito donde va Así que es todo transparente En realidad En la lotería En la caja popular de ahorros Se utilizan varios de estos Varios bolilleritos Escuchen, escuchen así aprenden Que son de un solo dígito O sea de un solo numerito Y se saca de cada uno un dígito Y se forma el número Y después de otro bolillerito más En qué posición sale ese número Pero bueno, nosotros vamos a hacer un sorteo Mucho más sencillito Adaptado a algo más simple Bien Ahora, Emma ¿Qué vas a hacer? Vas a girar esto Así, agarralo de la base En esa dirección Ahí está, ¿no? Gira Ahí estamos mezclando Dale más vuelta, más vuelta Más vuelta Se tienen que mezclar Ahí se están mezclando Las bolillitas Repárate Porque vos vas a sacar el número ¿Listo? Bueno Atento Atento Nos fijamos Que estén los números Que tienen que estar El 5 El 44 El 61 El 66 Y el 81 Que son los que no están dentro del bolillero Porque no han sido elegidos Y ahora, Emma Vas a girar Para el otro lado Pero agarrando la base No gires el... Ahí está Sacá el dedo de ahí Agarralo de ahí Así Sacá la mano Ahí está Ahí está Ahí salió un numerito ¿Vos sacalo el numerito? Sí, sí, sí 62 Léelo el número 62 Mostrámelo a mí Mostrarlo así al celular Hay que enfoque esto 62 Y ahora vamos a ver en el sistema Quien tiene el 62 Me voy a la computadora Atentos Y ahí va a estar el ganador de la remera Atentos Miren la pantalla grande Manejando con la izquierda El mouse y el medio 62 Dejen el bolillero 62 62 62 ¿Me encuentro o no? Ay, 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 ay Me parece que de quinto 62 Morena Aragón Cook De quinto grado A ¿Sí? Número 62 Número 62 De quinto grado A ¿Ya se fue el quinto? ¿Pero se le ha quedado en la rompilla? Sí, fíjate si está Pero ya se ha herido Vayan a ver si quieren No, perdón, mamá Dos Con ella Ahí está No corran, ¿no? Yo no puedo dejar solo acá por eso Bien Bueno Tenemos la ganadora de la remera de Qatar A ver, veamos cuál es la remera de Qatar Esto hace todo con una mano A ver, ¿quién puede abrir la mochila? Que no puedo yo con esta mano Ahí Sacala las bolsitas que están ahí La blanca La blanca A ver, ya te digo Es la de Qatar Ahí está Ahí está A ver, ¿hay más? ¿Me extiendela? Esta es la remera de Qatar Que se ganó Morena Aragón ¿Sí? ¿Vas a dar la vuelta? Está buenísimo Sí, ya imaginaba Bueno Ya tenemos Nuestra ganadora De quinto grado A Alumnanía De quinto grado A 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 Gracias.